Tu pregunta sería, ¿qué es lo que voy a aprender en este curso? ¿Qué es lo que voy a aprender si decido adquirir este curso? ¿Y cómo está compuesto? Te lo voy a explicar rápido y lo vas a entender de una manera muy sencilla. ¿De qué consta el curso? Porque uno dice curso, mucha gente se piensa que dice curso presencial. El salón, el profesor adelante, todas las butacas. No, esto no es un curso presencial, porque ustedes están a lo mejor en México, Colombia, Perú, muchísima gente que se ha inscrito, pero muchísima, que tiene la necesidad, porque ven que alrededor de ellos hay necesidad de estar seguros. Entonces, este manual contiene más de 200 páginas, que está dividido en la introducción, en 7 capítulos, y al final un anexo que es de autoevaluación, para que ustedes vayan viendo si entendieron lo que estaban estudiando. Tiene 38 videos de instalación online, donde te explico paso a paso cómo instalar un sistema de alarma. Desde cómo vamos a atender la cañería, los cables que van a ir adentro, cómo lo vamos a conectar adentro de este sensor, dónde vamos a poner la resistencia, dónde vamos a poner los cables adentro de la central. Ese es un video. Y después además vas a tener un bono de un manual de electricidad sencillo, para los que tengan todavía algunas dudas de electricidad, que es el que yo utilizo para las escuelas técnicas. De eso consta el curso. Y el curso es esto del curso. Por eso no es ni manual de alarma, ni video de alarma. Es curso, porque tiene las dos cosas, el manual y los videos online. Por supuesto que están representados con CD, porque no te los puedo presentar de otra forma. Ahora sí, capítulo 1. En el capítulo 1, un sistema de alarma consta básicamente de tres partes. La detección, el procesamiento y control y el aviso. La detección, con qué es lo que vamos a agarrar al ladrón, con qué vamos a detectar el humo, con qué vamos a detectar la inundación. Esos son detectores, eso es detección. Esos detectores van a enviar una señal. ¿A dónde la van a enviar? A una central, que es la que va a procesar los datos, de saber, a ver, ¿de dónde vino esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y cuál es el qué? El aviso que voy a dar. ¿Cuál es el aviso? Y ahí entramos otra vez en el aviso, porque una alarma sin aviso, ¿para qué nos sirve? Entonces el aviso es tan importante como todo lo demás. Bien. Entonces, esas son las tres grandes partes de un sistema de seguridad. Vamos a ir por la parte de detección. Capítulo 1. Vamos a explicar todo tipo de sensores. No hay un sensor. Hay cientos de sensores que hacen diferentes cosas. Si ustedes van a algún lugar y compran un infrarrojo, nadie les garantiza que ese infrarrojo sea el que tiene que ir en ese lugar donde lo van a instalar. Nadie les garantiza, porque a lo mejor es infrarrojo. No hay un infrarrojo que hace todo. Hay infrarrojos de doble tecnología, triple tecnología, antimascotas, con microondas. Bueno, infrarrojos de techo. Hay muchísimos tipos de infrarrojos que se utilizan en diferentes lugares. Yo se los voy a explicar a todos. Inclusive hay videos donde les voy a explicar dónde va cada uno, cuáles son los problemas que tienen y cuáles son las soluciones que nos van a dar. Vamos a ver magnéticos también, detectores magnéticos. O sea, las cositas que se colocan, ustedes lo habrán visto arriba de las puertas o las ventanas, que es para que cuando abre una puerta y una ventana se dispare. Vamos a tener videos de instalación de todos ellos. O sea que es imposible que no aprendan a instalarlos. En el capítulo 2 vamos a hablar de todo lo que son detectores exteriores. Barreras infrarrojas, barreras de microondas, infrarrojos pasivos exteriores. Los diferentes tipos, ¿por qué? ¿Por qué diferentes tipos de infrarrojos exteriores? Porque si ustedes van a una empresa que vende un infrarrojo exterior, le va a decir el Optex es el mejor, el otro le va a decir el DCC es el mejor, el otro le va a decir el TACEX es el mejor. Cada uno va a tener el mejor sensor, obviamente, porque es lo que venden. Pero como yo no vendo materiales, yo le voy a decir qué es lo bueno y lo malo de cada uno. ¿Y eso de qué viene? De muchísimos años de experiencia y de muchísimos años de haberme equivocado en cosas. Todo eso va a estar brindado. Y el video de instalación. Vamos al capítulo 3. Y acá ya entramos en la parte de procesamiento y control. Dijimos que los sensores detectaron lo que tenían que detectar, enviaron la información mediante un cable o inalámbricamente a la central. La central de alarma. Explicamos todo lo que es la central de alarma, la placa, la batería, el transformador, para qué sirve, cuánto carga. Y anexamos un montón de cosas. Porque se anexaron todo lo que es resistencias de final de línea. Era un gran problema. La gente decía, ¿qué hacemos con la resistencia? ¿Dónde la coloco? ¿En qué parte va? Está totalmente explicado. Hay diagramas de instalación también donde te dicen, acá va la resistencia acá. Toda una obra expuesta con la resistencia donde va. Explicamos lo que son particiones de zonas, duplicación de zonas, placas expansoras, ejemplos de dónde vas a poner una placa expansora para ahorrar muchísimo dinero y muchísimo trabajo. Conexiones a PGM. Uno dice, uy, ¿qué es en este borne que está acá en la central? Bueno, está totalmente detallado en este curso. Va a pasar que van a transformarla en una central de automatización, casi, con las salidas de PGM que tenemos. Van a abrir portones, van a prender luz. El límite es la imaginación. Va a haber una programación básica y general, ejemplos y conexiones. Y cuando toco la palabra programación, lo que quiero que quede claro es una cosa. A mí me dicen, ¿y tenés un curso de programación? ¿Voy a salir sabiendo programar una alarma? Entonces yo lo que quiero aclarar es lo siguiente. Las programaciones de la central. Hay cientos de centrales y cada central tiene su programación. La pregunta es, ¿cuál es la que vamos a explicar? Porque además, por ejemplo, una vez me pedían programación. Hice un curso de programación de una SC-585ZD. Para los que no conocen alarma es un tipo de central. Y le sirvió a alguna parte de los instaladores. Porque en otros países se instalaban otras cosas. En otras partes de Argentina se instalaban otras cosas. Y a lo mejor el que aprendía quería instalar otra central. Entonces, ¿qué es lo que trae de programación este curso? Trae los lineamientos generales, básicos y generales de programación. Cosa que cuando ustedes empiecen a leer un manual, no se asombren con palabras y programaciones del usuario y programación del instalador. Porque eso sí está todo explicado cómo es. Pero después van a tener que agarrarle el manual y ponerse a leer las programaciones de cada central que ustedes elijan. Capítulo 4. Ya vamos a terminar. Elementos de aviso. Acá entramos con los elementos de aviso. Los detectores le avisan a la central. La central da un aviso. ¿Qué tipo de aviso? Disparo de sirenas. Vamos a hablar todo lo que es sirenas, instalaciones. Cómo se conectan, en qué parte, las potencias. Conexiones a llamadores telefónicos. Cómo se conectan, paso a paso. Comunicadores de GCM, de GPRS. Y todos, lo que agregamos que es muchísimo, porque me lo pedían también, es todo lo referente a monitoreo. O sea, no les va a quedar duda lo que es el monitoreo de alarmas. No les va a quedar duda. Todos los tipos de monitoreo. Y, por supuesto, los videos de instalación, paso a paso, de un técnico instalándolo. A ver, quiero aclarar esto. ¿Qué son los videos de instalación? Vamos a ser claros. Los videos de instalación son filmaciones de técnicos reales instalando ese elemento. Hecho paso por paso. Por eso yo, en la carta de evento dice, pondré mis técnicos a tu disposición. Y es lo que hice desde que lancé el curso. Los técnicos instalando paso por paso, filmados, fotografiados, para que no haya dudas. En el capítulo 5. Bien, acá ya empezamos, ya salimos de ahí. Empezamos a entrar en la instalación. En la instalación propia. Se llama, ¿Cómo plantear un sistema de alarma? Entonces, les voy a enseñar cómo vamos a plantear un sistema de alarma. Porque no es lo mismo plantear un sistema de alarma para una casa que ya está habitada con la gente. O un sistema de alarma donde hablamos con el arquitecto para decir dónde van a ir las cañerías. En qué parte van a ir las cañerías. Dónde vamos a colocar las cajas. Qué tipo de cañerías tiene que ir. Y además, si son electricistas, tienen la gran ventaja de poder hacerlo y cobrarlo aparte. Vamos a hablar de cuando vamos a instalar en una casa que ya está habitada. Y entramos y decimos, bueno, vamos a poner una alarma. Y el cliente nos dice, sí, está bien, pero que no se vea un cable. Les voy a explicar cómo vamos a hacer para que no se vean esos cables. Cómo vamos a hacer para cablear por otras instalaciones. Todo eso está explicado en este curso. Vamos a aprender a trabajar con diferentes tipos de cables multipares, telefónicos de portero. Les voy a explicar por qué uno y por qué el otro. Y lo que se amplió mucho es todo lo que es la parte de sistemas inalámbricos. Todo eso, cómo transformar una central que es cableada. Y el cliente nos dice, bueno, sí, está bien, yo quiero ampliar, pero quiero que sea inalámbrico. Tengo que cambiar todo. Y ustedes van a decir, no, no, hay formas de que usted pueda hacer, de que sea híbrido. De que además de ser cableada, pueda ser inalámbrica. Aunque no sea de la misma marca lo que vamos a poner. Vamos a hablar sobre remotos, codificaciones y los videos de instalación. Y acá viene un capítulo que más me gusta, que se llama la instalación manos a la obra. ¿Por qué manos a la obra? Porque ahí vamos a hacer una instalación real. Vamos a mostrar el plano sin nada. Vamos a mostrar el plano con las cañerías. ¿Dónde hubo ubicado la central? ¿Dónde hubo ubicado cada infrarrojo en esa obra que es real? Vamos a decir después de eso el plano de la cantidad de pares que tenemos que tirar para cada lugar. Y por qué tenemos que tirar para cada lugar. Y cómo lo vamos a conectar. Y vamos a hacer las conexiones, las anotaciones. Tal cual la hacemos en una obra real. Están anotadas en el curso. Paso por paso. El cable 2, el positivo acá, el negalcidosa, el NC acá. Todo anotadito. Y va a coincidir todo. Lo que está en el manual con lo que está en las fotos. Porque por ejemplo acá tienen una foto de una de las fotos de cómo va a ir conectado. Explicado paso a paso. Cada vez que conectamos un cable explicamos. Y además, si eso fuera poco y nos faltara entender algo. El video de cuando el técnico lo está conectando paso por paso. ¿Qué es lo que está soldando? ¿Qué es lo que está soldando? ¿Dónde está poniendo la resistencia? ¿Qué es lo que está haciendo? Ustedes me preguntarán. ¿Es mejor que presencial? Yo les digo, no lo duden. Porque si ustedes están presencialmente atrás de un técnico que está conectando en una central. Y le dicen, ah, eso no lo entendí. ¿Podés volver a conectar? Directamente no le van a preguntar. En esto, ustedes tienen el video con la cámara casi metida dentro de la central. Y lo van a retroceder y lo van a adelantar. O lo van a dejar porque están cansados. Y al otro día van a volver a ver el mismo video y lo van a entender. Porque está todo relacionado. El video y el manual. Y viene el último capítulo. El capítulo 7. El capítulo 7 es nuevo. Totalmente nuevo. Es la frutilla del postre. ¿Qué es lo que vamos a ver en el capítulo 7? El capítulo 7 se llama Organizando tu empresa. En este capítulo, en esto le quiero explicar algo. Ustedes, si son electricistas, si tienen un negocio, ustedes saben que no organizarnos, no organizarnos con los clientes, no organizar el mantenimiento y no organizar la parte administrativa. Lo único que nos hace es pelearnos con los clientes, quedar mal con los clientes. Y si no organizamos administrativamente, bueno, perder trabajos también. Y si no nos organizamos administrativamente, lo que vamos a hacer es trabajar, trabajar, trabajar y no ganar dinero. Porque el dinero se va a estar yendo por un lugar y por otro y no nos vamos a dar cuenta. Ustedes me van a decir, ¿cómo lo sé? Porque me pasó. Porque he estado comiendo a las 12 y me han ido, no ahora, sino cuando empezaba a organizarme. Me han llamado del banco y tenía que ir a cubrir el banco. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Qué es lo que entró? Claro, si yo no llevaba registros. Si yo lo que hacía era agarrar la caja de herramientas y salir a trabajar. No estaba organizado cuando empezaba. Entonces, ¿qué tuve que hacer con los recursos que tenía? Ahora, si usted tiene una empresa grande, va a ir a comprar un sistema administrativo tango y le va a solucionar algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer y qué es lo que le quiero transmitir a ustedes? Que con pocos recursos y grandes ideas se puede llevar adelante una administración cuando uno empieza. Y empieza a formar y a armar, empieza a ver lo suyo, su trabajo, como la organización de una pequeña empresa que va a ir creciendo. ¿Qué es lo que explico? ¿Cómo organizarnos técnicamente? ¿Cómo cobrar los mantenimientos? ¿Cómo hacer una planilla? ¿Cómo llevar los trabajos realizados? ¿Cómo llevar los trabajos a realizar? ¿Cómo anotar las baterías? ¿Cómo llevar todo organizadamente con diferentes planillas que usted va a poder descargar desde la misma área de miembros? Y en la parte de organización va a tener planillas Excel que les va a enseñar, cargando los datos nada más, cómo organizar las entradas, las salidas, los cheques, cómo registrarlos. Va a tener, en la parte anterior va a tener garantías también. Yo le estoy dando todo lo que nosotros usamos, hasta los simples cuadernos que usamos para organizarnos, que le van a solucionar. Usted no tiene idea de las cosas que le van a solucionar. Hasta un cuaderno para anotar mensajes, cómo lo tenemos hecho para que cualquiera que escuche el mensaje de un contestador o que venga alguien al negocio o que lo llame por teléfono, tiene un espacio organizado para anotar las cosas y que cualquiera que venga lo pueda hacer. Si usted trabaja en su casa, por ejemplo, poder dejárselo a su esposa para que no le diga, sí, te llamaron por teléfono pero no sé dónde dejé el papelito, va, o era tal y no me acuerdo el apellido o no anote el número de teléfono. Con esto no va a haber excusas. Y es muy simple y no tiene costo, pero es de alto poder de organización. Todas estas planillas, todo esto que me llevó años a organizarme y que hoy funciona correctamente, todo esto se los voy a brindar acá. Cuando terminamos el capítulo 7, vamos a anexar algo que se llama fijando conocimientos. En este anexo vas a tener 50 preguntas. Muchas son múltiples choice y algunas para desarrollar. ¿Qué es lo que van a hacer estas preguntas? Van a ayudarte a afianzar los conocimientos de lo que vas a venir estudiando. Ahí te vas a dar cuenta si vas entendiendo o no y se pueden evaluar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!